En entrevista con el dirigente de Tunay, Juan Diego Buaya Aves, sobre la entrega de permisos de transporte público que el mandatario estatal Ney González prometió entregar en el mes de septiembre, el líder transportista dijo que ellos siguen en espera de que estas acciones se realicen antes de que concluya este mes. Creo que hubo mucho rumor sobre esa famosa fecha. Quien haya malinterpretado al ejecutivo, creo que fue error de él. Dijo, después del día 19 se libera para empezar a entregar permisos. Por otra parte, cuando se le cuestionó sobre algún acercamiento con el mandatario sobre este tema, Buaya Aves mencionó. No propiamente con el ejecutivo. Ha habido acercamiento entre las agrupaciones que hemos coincidido en que como estamos en quiebra ya como transporte y precisamente por ese rumor tan fuerte que se soltó y algunos dirigentes que declaraban en otro sentido, intentamos decirles a todos los que coincidan con esto, es decir, no tengamos esa premura, no hagamos caos o creemos psicosis en algo que fue muy claro donde dijo el ejecutivo, después del día 19 se libera la fecha. Con respecto a si se había llevado a cabo la entrega de algún permiso, el representante de Tunay mencionó. Pues que yo sepa no se ha otorgado ningún permiso, eso no quiere decir que no se vayan a otorgar, fue muy claro el señor gobernador. Nosotros ahorita lo que estamos haciendo es acuerdos con el transporte, es en el sentido de que estamos realmente en quiebra y si ustedes se empiezan a dar cuenta, ya se nos están quedando por ahí los camiones en las calles. Dado a la situación económica que se vive en el transporte, el dirigente mencionó que las financieras que a través del sistema nacional otorgan créditos para la adquisición de nuevas unidades se han hecho presentes. A recoger vehículos nuevos o seminuevos porque no hemos pedido pagar aquí en Tepic, es muy lógico que no podamos pagar si estamos en un caos económico nosotros. Para finalizar la entrevista se le cuestionó al representante de Tunay si se debería llevar a cabo la entrega de estos permisos, los cuales a lo mejor no se podrían poner a trabajar, debido a la situación tan raquítica en que se encuentran, ya que hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo para el incremento del transporte. Ha sido muy muy clara la postura del gobierno, dice que va a entregar permisos donde verdaderamente se ocupen y bajo un estudio si se ocupan o no se ocupan, hay que estar confiados en estos.